Estaban los dos gemelos Vuela, vuela, vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad Vuela, vuela, vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad Estaba el duque Orsino pensando su decisión Pensando su decisión estaba el duque Orsino Y quedarse con dinero y causar más división Pero al fin quiso cerrar los centros de detención Vuela, vuela, vuela que yo te lo pido Que aunque te ofrezcan dinero no separes nuestros niños Vuela, vuela, vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad Vuela, vuela, vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad Ya con esta me despido Ya con esta me de ir Ya con esta me de ir Ya con esta me despido Porque aquí vimos mi gente ¿Cuál será su porvenir? Quien solo busca dinero Solo aumenta su sufrir Vuela, 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 vuela sin tardanza Mientras que la vida dure El lugar tiene la esperanza Vuela, vuela, vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad Vuela, 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 vuela por la inmensidad Que con toda tu belleza volarás con libertad ¿Vuela, vuela por la inmensidad? ¿Vuela, vuela por la inmensidad? Gracias.